¡Hola, doctora! ¿Puedo ayudar? ¡Hola, Gaba! ¡Claro! Puedes repartir el agua segura. ¿Agua segura? Agua segura se refiere al agua limpia que podemos tomar. No tiene gérmenes ni sustancias tóxicas que nos puedan enfermar. ¿Y cómo se desinfecta el agua? Existen varias formas. Podemos hervirla durante un minuto a nivel del mar o tres minutos a mayor altura. Dejamos de enfriar y la guardamos en un recipiente con tapa. ¿Cuánta agua segura deberíamos tomar? Debemos tomar ocho vasos de agua segura al día para mantenernos hidratados. Eso depende del clima y la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, ahora deberíamos tomar más agua porque estamos en un lugar caliente y haciendo actividad física. Gracias, doctora. A mí me gusta el agua y ahora me gusta más. Tomemos ocho vasos de agua segura durante el día para mantener nuestro cuerpo hidratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!